¡Ay, qué está lavando mi niña! Bueno, vamos a ver un poquitito más armada la casa Aquí está nuestro espacio de la noche Hay puro desorden, pero no importa Aquí vamos a ver un poquito cómo está terminado arriba Miren que quedó bonito Con el policarbonato ahí arriba Todo transparente Ahora vemos el patio otra vez de una ventana Vaya cerquillo con fuego Nuestro primer mini asado Todo eso es lo que nada más está la casa de Lulú Ahora vamos a mirar para adelante Esta es la puertecita ¿Dónde está Lulú? Ahí está Lulú acá ¡Lulú! ¡Hola, Lulú! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, cochina, ven! ¡Ah, está el palito ahí no puede! Ahora está instalada por fin ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Uff! ¡Mito el fuego! ¡Súper que mucho! ¡Gracias! ¡Mito el fuego! ¡Mito el fuego! Gracias.